Este es uno de los momentos que más disfrutaba Kevin Marzano, el adolescente de 13 años que el último domingo por la noche perdió la vida en un confuso incidente con agentes policiales. Tal como se lee en esta publicación de sus redes sociales, Kevin tenía como objetivo ser uno de los mejores en esta disciplina. Sin embargo, el último fin de semana, un disparo en el cuello acabó con estas ilusiones. Lo que nosotros pedimos es justicia, es justicia porque se ha cometido un crimen. Los policías han cometido una mala intervención y en consecuencia de eso nos han quitado a nuestro hijo. Un menor de 13 años han cometido homicidio calificado. Sobre lo ocurrido la noche de la muerte de Kevin, sus familiares negaron que se haya registrado un intercambio de disparos o que su tío Jordan, quien conducía el auto, haya estado bajo los efectos del alcohol. Es totalmente falso, totalmente falso, estafante. No se ha encontrado ninguna arma, no se ha encontrado bebidas alcohólicas. Los exámenes han salido negativos. Aún así, lo que ha pasado es que ellos han intervenido a disparar. El punto de controversia es si realmente se dio el pedido de alto por parte de los policías que terminaron disparando contra el vehículo. Los familiares niegan que esto haya ocurrido, mientras que el exdirector de defensa de la Policía Nacional señala todo lo contrario. No lo recibió, no lo recibió. No lo recibió, sí, yo tengo que decir que no lo recibió. Y cuando él acelera es cuando recibe el policía que también emprende el seguimiento, ¿no? El seguimiento y luego lo llegan a intervenir en dos unidades, me parece, en la avenida de la Marina. Eso es falso, eso es completamente falso porque se observan hasta tres patrulleros que están al costado del sitio. Y se ve en el momento de la intervención que todas están con las luces prendidas, todos, todos están con las prendidas. O sea, que aquí no puedo decir que es falso. O sea, voy a llegar, voy a disparar y voy a recién prender la luz de patrulleros y eso es completamente falso, absurdo, porque aquí se trató de una persecución. En otro momento, los familiares solicitaron que las sanciones contra los responsables de la muerte de Kevin sean de carácter penal. Nosotros no queremos una sanción administrativa porque vamos a seguir en el mismo círculo. Nosotros lo que queremos es hablar de un proceso penal y que paguen por sus malas decisiones. Eso es lo que queremos. Precisamente la Quinta Fiscalía Provincial de Lima ha abierto una investigación por el delito de homicidio contra los seis policías que participaron en esta fatal intervención.